Apaga, apaga, apaga la luz Apaga, apaga, apaga la luz La luz Al salir del cuarto o salir del baño Al salir de casa o antes de dormir No te olvides, esto es importante Apaga, apaga, apaga la luz Apaga, apaga, apaga la luz La luz El ventilador encendido está La televisión encendida está No te olvides, esto es importante Apaga, apaga, apaga la luz Apaga, apaga, apaga la luz La luz Apaga la luz ¡Loki! La Tierra puede descansar si todos apagamos las luces ¡Guau! ¿En serio? ¡Entonces apaguémoslas ya! Apaga, apaga, apaga la luz Apaga, apaga, apaga la luz Hagamos lo posible para ahorrar Apaga la luz Al planeta hay que salvar La, 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 la Separa la basura, reciclemos ¡Vamos! Separa la basura, reciclemos ¡Vamos! Amigos, separemos la basura ¡Ok! A separar basura y reciclar Inténtalo muy fáciles Papel, bolsas, vidrio, latas y otros plásticos Separa la basura, un, dos, tres Y ponla en donde debe ir A separar basura y reciclar Inténtalo muy fáciles Papel, bolsas, vidrio, latas y otros plásticos Separa la basura, un, dos, tres Y ponla en donde debe ir Y ponla en donde debe ir Separa la basura, reciclemos ¡Vamos! Separa la basura, reciclemos ¡Vamos! A separar basura y reciclar Inténtalo muy fáciles Vacía, enjuaga y debe estar limpio Separa la basura, un, dos, tres Y ponla en donde debe ir Y ponla en donde debe ir Y ponla en donde debe ir Para la basura, reciclemos ¡Vamos! Separa la basura, reciclemos ¡Vamos! ¡Grippy! No puedes dejar el agua corriendo Mientras te cepillas Te diré por qué es importante Ahorrar el agua Cuando te cepillas Y cuando te duchas Ahorra el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! Viene el lavabo con agua Y apaga el grifo Ahorra el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! ¡Ahorremos el agua! ¡Ahorremos el agua! Toda la familia también Piensa que pasarás Y agua ya no hay No podré lavarme el cabello Ni ducharme ¡Oh, no! Ahorra el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! Loti, a partir de ahora Ahorraré el agua Cuando lavas los platos Cuando lavas el auto Ahorra el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! Viene un balde con agua Y apaga el grifo Ahorra el agua ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! ¡Ahorremos el agua! ¡Ahorremos el agua! Toda la familia también Piensa que pasarás Y agua ya no hay Las plantas morirán Los autos estarán sucios ¡Oh, no! ¡Ahorra el agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! Loti, a partir de ahora Ahorraré el agua ¡Ahorra el agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorra el agua! La, 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 la Ya es hora de comer La, 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 la Sin desperdiciar ¡Ñam, ñam! Al servir tu comida No te sirvas mucho ¡Oh, rica comida! Es hora de comer Contaminación, no, no Rasto de comida, no, no He comido todo ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Al servir tu comida No te sirvas mucho ¡Oh, rica comida! Es hora de comer Contaminación, no, no Rastos de comida, no, no He comido todo ¡Oh, yeah, yeah, yeah! La, 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 la Ya es hora de comer La, 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 la Sin desperdiciar ¡Ñam, ñam! Al servir tu comida No te sirvas mucho ¡Oh, rica comida! Me hace muy feliz Contaminación, no, no Rastos de comida, no, no He comido todo ¡Oh, yeah, yeah, yeah! La, 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 la ¡Comencemos desde hoy! La, 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 la ¡Tú y yo y todos juntos! ¡Yeah! Mira las flores diferentes son Pero todas hermosas son Aunque seamos diferentes Brillamos como estrellas Todos somos especiales Todos somos importantes Abre tu mente y tu corazón Hagamos un mundo mejor En este mundo hay un único yo También hay un único tú País e idioma diferente Pero soñamos igual Todos somos especiales Todos somos importantes Abre tu mente y tu corazón Hagamos un mundo mejor Escucha al mundo hablar Hay algo que quiere decir Todos somos especiales Todos somos importantes Todos somos importantes Cada uno es hermoso como es Hagamos un mundo mejor Es hora de merendar Mi merienda genial Pero la tuya se ve rica también Compartimos Ok Para mí, para ti Gracias Para mí, para ti Se ve rico Para mí, para ti Tomamos uno Cuando compartimos es mucho más rico Muy bien Siempre hay que compartir Al compartir soy feliz Siempre hay que compartir Compartiendo soy feliz Es hora de jugar Con mi juguete genial Pero el tuyo se ve genial también Compartimos Ok Ahora yo luego tú Gracias Ahora yo luego tú Genial Ahora yo luego tú Juguemos juntos Cuando compartimos es más divertido Muy bien Siempre hay que compartir Al compartir soy feliz Siempre hay que compartir Compartiendo soy feliz Para ti, para mí Ahora yo luego tú Compartiendo Siempre hay que compartir Ñami vegetales A comer Ñami vegetales A comer Vegetal rojo Le gusta a papá Aquí está Tomate Vegetal naranja Le gusta a mamá ¿Cuál es? Aquí está Zanahoria Mi favorito Mi favorito Es amarillo Un brillante Pimiento Ñam 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 O frescos Crujientes Vegetales Me encantan Ñam Ñam Ñami vegetales A comer Ñami vegetales A comer Vegetal verde Le gusta a papá ¿Ah? Aquí está Brócoli Vegetal blanco Le gusta a mamá ¿Cuál es? Aquí está Cebolla Mi favorito Es cúrpura Cordita Y brillante Perenjena O coloridos Vegetales Me encantan Me encantan Ñami vegetales A comer Ñami vegetales A comer Oh, mis manos Están muy sucias Necesito limpiarlas Lávate las manos Con agua y jabón Haz burbujas Uno, dos, tres ¡Bam! No dejes ninguna parte Sin lavar Frota y frota Para limpiar ¡Yeah! Ahora con agua Hay que enjuagar Enjuaga y enjuaga Ya limpia Está muy bien Con una toalla limpia Las manos hay que secar Seca, seca, seca Y ya se terminó ¡Sí! ¿Qué te parece si lo hacemos una vez más? ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Lávate las manos Con agua y jabón Haz burbujas Uno, dos, tres ¡Bam! No dejes ninguna parte Sin lavar Frota y frota Para limpiar ¡Yeah! Ahora con agua Hay que enjuagar Enjuaga y enjuaga Ya limpia está ¡Muy bien! Con una toalla limpia Las manos hay que secar Seca, seca, seca Y ya se terminó ¡Sí! ¡Mira! ¡Están limpias! ¿Qué fue ese sonido? Creo que alguien se tiró un pedo ¡Oh! ¡Huele horrible! ¡Ey, hipopótamo! ¿Fuiste tú, no? ¡No! ¡Yo no fui! ¿Mis pedos? Hipopótamos tiran pedos ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Como un bombo! ¡Bum, bum, bum, bum! Los pollitos tiran pedos ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Como un tamborcito ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Entonces, ¿fuiste tú, león? ¡No fui yo! ¡Mis pedos! Los leones tiran pedos ¡Tú, tú, tú! Como una corneta ¡Tú, tú, tú! Los conejos tiran pedos ¡Ping, ping, ping! Como un piano ¡Ping, ping, ping! Si no fue ninguno de ustedes ¡Entonces, ¿quién fue? ¡Tú, tú, tú! ¡Soy el zorrillo pedorro! Los zorrillos tiran pedos ¡Chin, chin, chin! Como una bandereta ¡Chin, chin, chin! Tiremos pedos ¡Pum, pum, 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 pum! Divertido es ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 tum, tum! ¡Ping, ping, chin, 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 chin! Dadas juntas Tiren pedos ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Bum, pum, pum, pa, tu, tu, ping, tin, chin, chin, chin! Dadas juntas Tiren pedos ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¿Estás listo? ¡Ho, ho! ¡Comencemos! Arriba y abajo, chiqui, chiqui, chiqui Al frente y atrás, chiqui, chiqui, chiqui No te olvides de tu lengua, chiqui, chiqui, chiqui Hay que cepillarse, muy divertido es ¡Pero no traigues la pasta de dientes, escúpela! ¡Buen trabajo, Loti! ¡Yo también lo intentaré! Arriba y abajo, chiqui, chiqui, chiqui Al frente y atrás, chiqui, chiqui, chiqui No te olvides de tu lengua, chiqui, chiqui, chiqui Hay que cepillarse, muy divertido es ¡Pero no traigues la pasta de dientes, escúpela! ¡Genial! ¡Yo también! ¡Yo también! Arriba y abajo, chiqui, chiqui, chiqui Al frente y atrás, chiqui, chiqui, chiqui No te olvides de tu lengua, chiqui, chiqui, chiqui Hay que cepillarse, muy divertido es ¡Pero no traigues la pasta de dientes, escúpela! No traigues la pasta de dientes, escúpela ¡Guau! ¡Es hora de bañarse! ¡Hora del baño, hora del baño! ¡Me encanta bañarme! ¡Burbujitas me enjabono! ¡Puf! ¡Puf! ¡Pof! ¡Pof! ¡Por la estación de hombros y codos! ¡Baja hasta mi barriguita! ¡Ahí está mi ombligo! ¡De la cabeza a los pies! ¡Yeah! 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 Vamos a frotarnos aquí y allá Mira arriba, jujú, mira alto, jujú Debajo de los brazos hay que frotar Brazos arriba, yujú, alto, yujú ¡Qué divertido es! ¡Hora del baño, hora del baño! ¡Me encanta bañarme! Mírate, muy limpito y brilloso Para sentirte mejor, bebe leche ¡Buen trabajo! ¡Terminamos! ¡Fin! 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 ¡Oh! ¡Me encanta bañarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Ups! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Ups! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Ups! ¡Canción de los mocos! ¡Mi moco de gorila! ¡Hey! ¡En mi nariz! ¡Achú! ¡Moco de gorila! ¡Hey! ¡Muy, muy grande es! ¡Mi moco de cebra! ¡Hey! ¡En mi nariz! ¡Achú! ¡Moco de cebra! ¡Moco de cebra! ¡Hey! ¡Muy redondo es! ¡Mi moco de elefante! ¡Hey! ¡En mi nariz! ¡Oh, moco de elefante! ¡Hey! ¡Muy, muy duro es! ¡Mi moco! ¡Moco de elote! ¡Hey! ¡Dedos no hay que meter! ¡No, no! ¡Moco de elote! ¡Moco muy grande! ¡Hey! ¡Usa un pañuelo! ¡Yay! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Sin dedos! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Sin dedos! ¡Oh, mocos en mi nariz! ¡Sin dedos! ¡Casión de los bocos! ¡Heartpink! ¡Espera! ¡Tu mascarilla! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡No olvides ponerte la mascarilla cuando salgas! ¡Ok! ¡Gracias, Lottie! Al salir la mascarilla hay que usar No olvides usarla, ponte la piel ¡Yeah! Es una promesa entre tú y yo No olvides usarla, ponte la piel ¡Yeah! ¡Pero la mascarilla es incómoda! ¡Mascarilla me protege! ¡Mascarilla poderosa! ¡Mascarilla me protege! ¡Mascarilla poderosa! Cubre tu boca y tu nariz también ¿Cómo se debe? ¡Póntela bien! ¡Yeah! Es una promesa entre tú y yo La mascarilla, póntela bien ¡Yeah! ¡Mascarilla me protege! ¡Mascarilla poderosa! ¡Mascarilla me protege! ¡Mascarilla poderosa! ¡Mascarilla prometamos siempre úsala! ¡Vamos gérmenes malos gérmenes! ¡Vamos gérmenes malos gérmenes! ¡Oh no! ¡Gérmenes! ¡Me van a enfermar! ¡Fuera! ¡Gérmenes malo! ¡Gérmenes, los ahuyentaré! Malos gérmenes no me enfermarán Los atraparé, no podrán huir Alabar, alabar, que se vayan ya Manos limpias, pies limpios gérmenes, adiós ¡Corran gérmenes, corran gérmenes! ¡Fuera de aquí, gérmenes! ¡Ah! ¡Somos suyos! ¡Oh, oh! ¡Necesito ir al baño! ¡Ok, Gris! ¡Ví! ¡Parece que tiene triza! Gruñidos, 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 gruñidos Me gruñe el estómago, me duele ¡Se me sale el popó! ¡No! ¡Se me sale el popó! ¡No! ¡Debo ir al baño ya! ¡Popó! ¡Vamos, Creepy! ¡Tú puedes! Blando, duro, redondo o largo Me pregunto cómo se verá mi popó ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Sale mi popó! ¡Sale! ¡Sale ahora ya! ¡Popó! ¡Ah! ¡Ahora ya me siento mejor! ¡Ups! ¡Date prisa, Grippy! ¡Yo también debo ir! Gruñidos, 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 gruñidos Me gruñe el estómago, me duele ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Debo ir al baño ya! ¡Popó! ¡Ah! ¡No sale! ¡Sí se puede, Yeye! ¡Sí se puede, Yeye! ¡Con más fuerza! ¡Pa! 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 ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Ya sale mi popó! ¡Sale! ¡Sale mi popó! ¡Sale! ¡Me siento mucho mejor! ¡Yay! ¡Oh! 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 ¡Salvemos la tierra! ¡Oh! 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 ¡Salvemos la tierra! ¡Los guardiares Навviamente! ¡Vamos! Pon la basura en el basurero, mantengamos el campamento limpio Ya no ensucies, no, por favor, nuestra tierra se enferma Pon la basura en el basurero, mantengamos el campamento limpio Por favor recicla y reutiliza, reduce el uso de desechables Aunque son fáciles de usar, nuestra tierra se enferma Por favor recicla y reutiliza, reduce el uso de desechables Uh, 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 oh, 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 salvemos la tierra Uh, 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 oh, 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 salvemos la tierra Viaja en autobús y en metro y a lugares cercanos vamos caminando Los autos emiten mucho humo, nuestra tierra se enferma Viaja en autobús y en metro y a lugares cercanos vamos caminando Uh, 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 oh, 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 salvemos la tierra Uh, 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 oh, 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 salvemos la tierra Hagamos ejercicio con Lottie Friends Seamos alto, como un jirafá Seamos más fuertes, como dinosaurios Estira los brazos, arriba, arriba, estira Estira las piernas, lejos, estira Estírate bien Uno, dos, uno, dos Todos juntos como yo ¡Oh, sí! Estira los brazos, arriba, arriba, estira Estira las piernas, lejos, estira Estírate bien ¡Yeah! Uno, dos, uno, dos Mucha diversión ¡Oh, sí! ¡Es hora de aplaudir! ¡Vamos! Aplaude, uno, dos Aplaude, uno, dos Arriba, uno, dos Abajo, uno, dos A la derecha, uno, dos A la izquierda, uno, dos Como quieras aplaudir Todos juntos Aplaude, uno, dos Aplaude, uno, dos Arriba, uno, dos Abajo, uno, dos A la derecha, uno, dos A la izquierda, uno, dos Como quieras aplaudir ¡Oh, sí! ¡Más rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tira los brazos, estira las piernas Salta, salta, salta ¡Alto, alto, alto! Aplaude, aplaude, aplaude Como quieras aplaudir Mucha diversión ¡Oh, sí! ¡Crescamos alto! Como Chirapá Seamos más fuertes ¡Como dinosaurios! ¡Uh! Chicos, es hora de ordenar ¡Ok! Guarda tus juguetes En las cajas Ponlos siempre En su lugar Pongamos los juguetes En su lugar En su lugar En su lugar Pongamos los juguetes En su lugar Un, dos, tres, cuatro ya Guarda tus libros En el estante Ponlos siempre En su lugar Pongamos los libros En su lugar En su lugar En su lugar Pongamos los libros En su lugar Un, dos, tres, cuatro ya Todo está ordenado Es un buen hábito ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy, huy, huy! ¡El semáforo, ho, ho! ¡Hoy, huy, huy! ¡Vamos a respetarlo! No cruces en rojo No cruces en rojo ¡No! ¡No! Para y espera Cruza en verde Cruza en verde ¡Sí! ¡Sí! Puedes ir La regla de seguridad Al cruzar la calle Luz roja para Luz verde puedes ir La primera regla Para mantenerse a salvo Promete que la recordarás Luz roja para Luz verde puedes ir ¡Hoy, huy, huy! ¡Ese semáforo, ho, ho! Aunque sea verde Aunque sea verde Todavía no Espera, espera Mira a la izquierda Y a la derecha Levanta las manos Y puedes ir La regla de seguridad Al cruzar la calle Luz roja para Luz verde puedes ir La primera regla Para mantenerse a salvo Promete que la recordarás Luz roja para Luz verde puedes ir Reduce el uso De desechables ¡Vamos, vamos! ¡Sí podemos! En vez de vasos desechables Usa tazas y termos En vez de popotes de plástico Usa popotes de papel A la tierra hay que cuidar A la tierra hay que cuidar Plásticos y desechables No, no, no El medio ambiente hay que proteger No es muy difícil la basura reducir Hazlo junto con los D-Friends En vez de bolsas de plástico Usa bolsas de compra En vez de bolsas de papel Lleva tu bolsa ecológica A la tierra hay que cuidar Plásticos y desechables No, no, no El medio ambiente hay que proteger No es muy difícil la basura reducir Hazlo junto con los D-Friends En vez de envases de plástico Usa envases de vidrio En vez de toallitas húmedas Usa trapos y toallas A la tierra hay que cuidar Plásticos y desechables No, no, no El medio ambiente hay que proteger No es muy difícil la basura reducir Hazlo junto con los D-Friends